Hola, soy Jeffrey Vergara, preparador físico de la Academia de Tennis Mauricio Dada en Bogotá, Colombia. Hoy les voy a compartir el tip de la semana. Hoy nos acompaña Juan Nicolás Hidalgo, miembro de la Academia. Hoy les vamos a mostrar el fortalecimiento de los músculos fijadores de la articulación de la rodilla. Esto nos ayudará al mejor funcionamiento de dicha articulación y a evitar lesiones. Uno de los pasos importantes que debemos tener en cuenta para diseñar nuestro programa de fortalecimiento es seleccionar muy bien la densidad y la resistencia de las bandas que vamos a utilizar. Procuren siempre manejar bandas que los niños puedan utilizar sin ninguna posición exagerada. Después de seleccionar los grupos musculares a fortalecer y escoger muy bien la resistencia con la que vamos a trabajar, vamos a hacer mucho énfasis en la postura. En esta ocasión vamos a fortalecer el cuádriceps. Es uno de los principales músculos fijadores de la articulación de la rodilla. Elevación, sostenida, más o menos unos 45 grados y aproximadamente tiempos entre los 12 y 15 segundos. En los procesos de fortalecimiento es muy importante mantener una muy buena relación entre los músculos agonistas y antagonistas. Por eso también vamos a darle una estimulación a los músculos histiotibiales. En el proceso de fortalecimiento es muy importante en edades tempranas hacer mucho énfasis en la postura. También es importante resaltar la calidad del ejercicio. Esto nos evita aumentar el porcentaje de lesiones y los malos hábitos motores. Mientras que los ritmos establecen patrones de movimiento correctos y buenos niveles de fuerza como para decir la resistencia, es importante estar muy atento y direccionar toda la dinámica del movimiento. Empezamos. Extensión, flexión al pecho, direccionada la rodilla en su gábulo de flexión, extensión, flexión, extensión, extensión, flexión. Es muy importante construir buenos hábitos en nuestros deportistas. Seguramente el proceso de fortalecimiento es uno de ellos. Sigamos. Para seguir recibiendo información sobre la preparación física y la preparación deportiva de nuestros tenistas, por favor, inscríbase a las siguientes direcciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!